Este jueves se celebraba el séptimo certamen English Competition 2021 en Ciudad Real, una entrega de premios a alumnos de varios colegios e institutos de la provincia que han participado en este concurso, el cual mide el talento y la capacidad de expresión en una segunda lengua de forma oral y escrita. La directora de Language School, Amelia Moreno, ha contado que este concurso ya es el cuarto a nivel provincial y que además el año que viene se podrá participar a nivel nacional. Destaca el esfuerzo de los alumnos de la escuela y más con las condiciones de la pandemia. Estoy muy contenta de celebrar este evento, ya es la octava edición de este concurso de redacción. Es el cuarto a nivel provincial, a partir del año que viene empezará a ser nacional y participarán alumnos de Tenerife, de Andalucía y de otras comunidades autónomas de España. Estoy muy contenta porque el apoyo que recibimos para poder premiar y motivar a los chicos después de un duro año de estudio y más en las condiciones en las que estamos. Es muy importante para todos que todos apoyemos lo que es trabajar duro, no tirar la toalla en estos momentos para poder sacar el aprendizaje de una segunda lengua adelante. Ya sabemos que aprender inglés es muy difícil y hay chicos que les cuesta muchísimo, pero realmente el talento al final sale a flote y con un poco de esfuerzo todos son premiados porque la idea es que todos tengan una pequeña recompensa después de haber hecho tanto hincapié en poder avanzar tanto a nivel profesional como a nivel de estudios. El gerente de Oxford University Press en España, Simon Ferdinand, ha manifestado que las redacciones de los alumnos han sido fantásticas y agradece a todos los implicados en el evento su apoyo y esfuerzo. Es un honor estar aquí esta noche y compartir esta ocasión con tantas personas tan importantes y sobre todo con los chicos que han participado de una manera fantástica en el concurso literario en inglés. Las redacciones que han hecho han sido estupendas y realmente animan mucho a los demás alumnos a estudiar y desarrollarse en inglés. Esto es realmente una ocasión fantástica. Muchas gracias a todos por estar aquí. Desde la Universidad de Castilla-La Mancha, Ángel Millán y David Carrascosa valoran y reconocen el talento de los premiados en el evento, ya que la motivación de saber idiomas también les servirá para realizar viajes Erasmus en su futuro universitario. Además, recalcan la importancia que da la universidad a los idiomas. Queremos reconocer los premios a los chicos que han logrado sus mejores expedientes dentro de la academia. Consideramos que la formación en idiomas es muy importante, tanto para los preuniversitarios como para los universitarios, teniendo en cuenta que uno de los grandes atractivos para los alumnos universitarios es cursar un año de Erasmus en diferentes países. Desde la UCLM promovemos la internacionalización y consideramos que la formación en idiomas es fundamental. Por eso, desde aquí, os animamos a formaros en idiomas y conseguir grandes labros. Os esperamos en la UCLM. Hay que reconocer el talento de los estudiantes y desde la Universidad de Castilla-La Mancha, en concreto desde el Centro de Lenguas, les queremos apoyar y dar continuidad un poquito al trabajo que vienen haciendo antes de empezar la universidad para después poder continuar con otros idiomas, inglés, francés, tenemos también formación en italiano, por ejemplo, alemán. Entonces hay una gran variedad y queremos también apoyarles. Nombrado como el mejor profesor de Castilla-La Mancha, Manu José Carpintero, es colaborador de la escuela y su misión junto a esta es que los estudiantes dominen una segunda lengua y que a través de viajes de inversión lingüística aprendan en valores. Bueno, nosotros llevamos ya un tiempo haciendo actividades distintas. Cuando Amelia contactó conmigo, mis hijas estaban en la academia y se le ocurrió hacer viajes distintos de inversión lingüística. Yo hago expediciones y se nos ocurrió hacer una expedición hace un par de años, en el 2019, a Noruega con 15 chavales de la academia y la verdad que fue una aventura en la naturaleza. Lo que pretendemos es que los chavales no solamente conozcan idiomas nuevos que se puedan desenvolver en una segunda lengua, sino que además tengan un viaje en valores, es decir, que conozcan cómo vivir en la naturaleza, cómo compartir esos momentos con el resto de los compañeros y sobre todo que no sea solamente un viaje, sino que sea un momento también de reconocerse a sí mismo. Es una manera de saber quién eres y chavales que tienen entre 16 y 20 años, que son los que vinieron, pues también es una manera de motivarles para una vida en el futuro.